... Nuestra propuesta es por un convenio único para todos, los ferroviarios, que no haya ferroviarios de segunda ni de primera, que seamos todos iguales, por un programa de vacaciones anuales, capacitación laboral, seguridad laboral, que lo organizen los trabajadores, que sean los trabajadores quienes se sientan representados los trabajadores por el gremio, no como ahora que los trabajadores somos los últimos que nos enteramos los acuerdos que hace el gremio con la empresa. Entonces, ¿cuáles son los problemas que están viendo ustedes para hacer esta propuesta tras 18 años que no se presenta una lista antiburocrática? Correcto, hace 18 años que estamos detrás de la formación de una lista antiburocrática que siempre tuvimos traba del gremio para poder presentarla. Siempre nos podían traba, nos cambiaban de fecha la elección y todo eso. Mi nombre es Claudio Chavero y la propuesta que nosotros tenemos es mejorar lo que es toda la parte de ferrocarriles para que los compañeros tengan una capacitación laboral para que no haya más abuso de los supervisores, como está habiendo hasta ahora. Y más que todo queremos reivindicar todos los derechos que han perdido los ferroviarios desde hace 14 años hasta ahora. Todas las conquistas que había en las épocas anteriores, ahora desde que se privatizó, hay mucho abuso de parte de los coordinadores que no nos dejan capacitarnos, no podemos tener un ascenso y nada por el estilo. Por ejemplo, queremos hacer una unificación en lo que es los convenios laborales, en los cuales hay tres ferrocarriles y cada uno tiene su convenio. Queremos también reivindicar a la gente que no está efectiva, que está contratada, para que los pongan a todos en el plantel efectivo. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, hay compañeros que están trabajando en el ferrocarril, pero a la vez son metalúrgicos, son de otros gremios. Claro, por ejemplo, tenemos compañeros que están trabajando en los talleres, que están contratados por otra empresa, son una empresa terciarizada, de las cuales hoy a esos compañeros lo echan y no tiene nadie que los defienda. Mirá, nosotros estamos contra el abuso que está haciendo la Unión Ferroviaria en este momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Unión Ferroviaria hoy lo único que da es un crédito. No tenemos obra social, o sea, no tenemos la obra social del ferroviario, porque estaba el hospital ferroviario, lo fundieron, lo vendieron, y hoy el empleado ferroviario tiene que ser o de OCCAT o de otra mutual, que no es la del ferroviario. Buenas noches, ante todo, mi nombre es Alberto Michelini, yo me presento como candidato en la parte del taller de Villadiego, y nosotros lo que estamos haciendo ahora después de varios años, es poder presentar una lista para terminar con esto, ya de la burocracia que hay en la parte sindical, ahora vamos a la democracia sindical, ¿entendés? a donde podamos pelear con buenas armas, no con trampas como siempre hicieron lo de La Verde. Y terminar con la dictadura también, avalada por el sindicato en la empresa. Todo esto que estamos haciendo ahora es un esfuerzo grande de muchos compañeros, porque a raíz de esto, después viste cómo son, empiezan con la marcación personal de la gente. Lo nuestro es tratar, ya te digo, de cambiar todo esto, de tener una vida digna, de luchar por nuestros derechos como corresponde, como siempre tiene que ser, todo ser humano tiene que reclamar por su derecho. Y lamentablemente el sindicato que tenemos y la empresa, que están de acuerdo, no podemos pelear nada, porque todo lo que uno reclama, entra por un lado, se va por el otro y nosotros nunca nos enteramos. Como te dije, esperemos que después de largo tiempo que ya está la lista oficial esta, más de 30 años, podamos ya terminar con esta burocracia entre las empresas y los sindicatos. Mi nombre es Carlos Mario Batari, estoy encabezando la lista número 3, que es la lista unidad, se compone por gente de un movimiento independiente y por gente de la gente de la Bordeaux. Hemos trabajando hace dos años, ya que venimos trabajando, para llegar a lograr una unidad, recibiendo todo el apoyo de la gente de Buenos Aires y bueno, vemos reflejado, he llegado ahora en estos tiempos, de que se va a ver reflejada la campaña que hemos hecho, porque todo para defender el derecho del trabajador. Sabemos que el trabajador está pasando por una situación no tan buena, difícil, dado que por ejemplo este año todavía no hemos recibido el aumento, cobrado efectivamente el aumento, que se tenía que lograr a partir del mes de marzo, todavía no lo hemos cobrado. Pero bueno, todas esas cosas que tiran para atrás al empleado, pero bueno, se la viene aguantando el ferroviario como siempre. Entonces lo que nosotros queremos es formar una alternativa, para llegar a eso hay que hacer un trabajo de fondo muy especial, porque todavía no nos alcanza a contar por sectores, sino directamente tenemos que hacer un encabezamiento personal para saber cómo se siente cada empleado, qué necesidades tiene. Entonces conformando eso nosotros vamos a tener un panorama mayor de lo que podemos llegar a realizar. Y vamos, por ejemplo, con un convenio único, porque nosotros vemos que hay mucha discriminación entre lo que es el ferrocarril de pasajeros actual y lo que es el ferrocarril de carga. Eso me parece una injusticia total, que por ejemplo ninguno de los delegados hoy pelea por eso. Y nosotros vamos a tratar de pelear por eso, acompañados por la gente. Si a nosotros la gente no nos acompaña, nosotros solos no vamos a poder hacer nada. Los trenes de pasajeros están subsidiados por el Estado, entonces ellos tienen un nivel más alto en el sueldo, cosa que el ferrocarril de carga no está subvencionado. Y nosotros no tenemos, para que vos te hagas una idea, estamos más o menos en la misma categoría, entre 1.500 pesos y 2.000 pesos abajo. Es decir, me parece que es un derecho de todo, igual tarea, igual remuneración. Eso no se ve reflejado desde que se privatizaron los ferrocarriles hace 17 años. Y me parece una injusticia. Entonces por esas cosas nosotros queremos luchar y pelearla, para ver si puede haber un entendimiento, y que son tanto ferroviarios, los ferroviarios de la carga, como los ferroviarios de pasajeros. Ahora camina todo por los carriles normales. Y bueno, las elecciones son para invitar a los compañeros, el 19 de mayo, se realiza de las 10 horas hasta las 6 de la tarde, con bases en Villa Diego, San Nicolás, Retiro, Rosario, San Nicolás, de nuevo ya lo dije, Cañada de Gómez, Villa María, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Galvez, la ciudad de Ceres, la ciudad de La Banda y en Sevil Pozo. Esos son todos los puntos donde la gente tiene que ir a votar. Yo lo único que le quiero pedir a los compañeros, que esto es para ellos mismos, y que se sientan representados, y se los vuelvo a repetir, solo nosotros no vamos a hacer nada, si ellos no nos acompañan. Entonces lo que nosotros necesitamos, no solo con el voto, y si no que después se decida en asamblea y todo lo que sea, que lo decidan los compañeros. Nosotros vamos a acatar la palabra de los compañeros. Nada más, buenas noches. Lo que nosotros no hacemos, nosotros pensamos totalmente diferente a lo que esta gente está haciendo. Es hacer lo contrario, siempre, peleando por lo que la gente quiera, y nosotros apoyando.